En el video pasado ya vimos cómo podemos enviar nosotros información hacia nuestra base de datos en Firebase, pero ahora veremos cómo podemos recoger información desde ella para mostrar nuestra lista de libros en nuestra aplicación. Para eso deberemos de realizar una nueva operación en nuestro repositorio. Aquí vamos a crearla. Este se va a llamar GetBookList. Y como ahora nosotros sí vamos a retornar un valor, deberemos de indicarle a esta función el tipo de valor que vamos a estar retornando. Y bueno, nosotros vamos a estar utilizando los flow para emitir el resultado desde nuestra base de datos. Vamos a llamar este flow de coroutines. Este de aquí. Y debemos de indicar el tipo de elemento en este dato de flow que va a ser una lista de nuestro book, de este modelo que hemos creado ya en el video pasado. Y después vamos a colocar igual a flow. Y aquí entre corchetes vamos a ir colocando los resultados. Bien, pero como vamos a nosotros retornar un valor, déjenme importo aquí esta dependencia, como nosotros vamos a estar recibiendo información desde Firebase, puede que suceda que nos llegue la información de manera correcta o que nos llegue un error o que se tarde en recargar la información. Por lo cual debemos de manejar todos estos tipos de resultados. Y por eso vamos a crear un seed class para abarcar todos estos resultados posibles. Aquí en la carpeta de repositorios vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar result y va a ser de tipo seed class. Y bueno, en este seed class podemos tener diferentes tipos de datos. Vamos a manejar ya sean tipos de datos booleanos, de strings o una lista de libros que es en el caso que llegue la información de manera correcta. Entonces debemos de indicarle aquí que podemos recibir información dentro de esta clase de cualquier tipo. Y después vamos a colocar aquí unos corchetes indicando los parámetros o las propiedades de esta clase. El primero va a ser el data que va a ser aquella información correcta que queramos emitir en nuestro resultado. Pero esta puede ser nula. Puede ser nula en los casos en el que nos recibamos un resultado correcto. Y por el contrario también podemos mostrar un mensaje. Un mensaje error o un mensaje para darle a conocer al usuario cualquier información que queramos. Y este también puede ser nulo. En el caso de que no queramos mostrar ningún mensaje. Y bien, en este seed class, como les comento, hay tres posibles resultados. El primero, vamos a crear aquí una clase que va a ser el de success en el caso de que nuestro resultado sea correcto. Y en este caso únicamente vamos a estar manejando la variable de data que puede ser de tipo, de cualquier tipo y puede ser nulo. Y bien, este clase la vamos a extender de nuestro seed class de result. El cual nos pide que le pasemos como parámetros el data o el mensaje pero nosotros únicamente tenemos aquí el data. Entonces se lo pasamos como parámetro. Bien, después, el otro caso es en el de error y nosotros aquí vamos a estar manejando un mensaje que es de tipo string y también podríamos indicarle alguna información en esta propiedad de data pero normalmente o en aquellos casos en el que no sea necesario vamos a indicarle entonces que puede ser nulo. Extendemos nuestra clase de este seed class de result y aquí le pasamos el message perdón, primero el data y después el message. Y por último tenemos la clase en el caso de que estemos cargando la información y aquí nosotros también podríamos mostrarle por mientras alguna información. Esto es más que nada aquí mostrar este data y del error y del loading va a ser más que nada para aquellos casos en el que manejamos una base de datos donde estamos obteniendo alguna información de internet y por mientras podemos mostrar una información que ya tengamos cargada de manera local en nuestro dispositivo. Y puede que sea nulo en el caso que no queramos mostrar ninguna información al usuario en el momento en el que esté cargando la información. Entonces después extendemos de nuestra clase result result y le pasamos aquí el data en el caso de que sí tengamos algún valor. Bien, ya tenemos nuestro CIRCLASS con las tres posibles casos al momento de realizar una operación desde internet. Entonces aquí vamos a colocar nuestro try-catch y obtenemos el exception. En el exception nosotros vamos a emitir un valor de este error. Nosotros la manera en como podemos emitir nueva información en los flow es por medio de esta función de emit donde nos pide que le pasemos el valor. Para eso vamos a llamar a nuestro result y aquí tenemos para caso de suces el caso del loading o en este caso que es el de error. Aquí nos va a pedir que especifiquemos el tipo de dato que es de tipo list de un bug y entre paréntesis le vamos a pasar aquella información que queremos emitir. En este caso va a ser un mensaje nuestro parámetro de E de exception y aquí tenemos acceso al localized message. Y en el caso de que esto sea nulo nosotros podríamos mostrar aquí un error podríamos mostrar error desconocido. Bien, en este try-catch lo primero que haremos dentro del try-catch es emitir el estado de carga en el loading. Para eso ponemos nuevamente nuestro emit y aquí llamamos a result punto loading y entre paréntesis podríamos incluir alguna información pero nosotros lo vamos a dejar vacío. Bien, ahora sí vamos a realizar la operación para llamar a Firebase y traer nuestra lista de libros. Para eso voy a crear aquí una variable que se va a llamar booklist y aquí vamos a llamar a esta propiedad esta de booklist donde estamos accediendo a nuestra colección desde Firebase y aquí tenemos la función que es get que nos va a permitir obtener los datos. Y después tenemos esta función de await que lo que va a hacer es una vez que ya haya cargado toda la información nos la va a regresar. Esta await lo tenemos acceso por medio de esta dependencia que incluimos en nuestro proyecto déjenme la encuentro aquí en corrutinas tenemos esta de corrutines play service y nos va a permitir acceder a esta función de await. Bien, pero aquí si vemos este variable nos retorna un dato de query snapshot que es donde tenemos cada uno de los elementos que hemos obtenido desde Firebase y nosotros lo que queremos es convertirlo a un tipo de lista de libros. Entonces aquí vamos a poner .map y abrimos los corchetes. Aquí vamos a tener cada uno de los documentos que viene a ser cada uno de los libros y nosotros vamos a convertir esta información en nuestro objeto de tipo libro que ya creamos en el video pasado este book model para eso vamos a llamar a este document perdón aquí es document .toobject para convertirlo a un objeto y debemos de pasarle la clase vamos a importar aquí la dependencia y aquí importamos book dos puntos dos puntos class punto yab bien y ahora si vamos a emitir esta lista aquí ya podemos presionar control más q y vemos que ahora si nos retorna una lista de libros vamos a emitirla colocamos aquí el emit y llamamos a result punto success y aquí le vamos a pasar este parámetro de data donde vamos a agregar nuestro book list aquí vamos a especificarle que estamos retornando una información de list punto book bien aquí me muestra un error y es que nosotros estamos emitiendo un resultado aquí este flow debemos de incluirle que es un resultado de nuestra seed class aquí por ejemplo podemos ver que estamos emitiendo un result de una lista de libros y aquí nosotros dice que requiere una lista de libros únicamente y es que me he equivocado aquí debemos de cambiárselo debemos de agregar primero la abstracción de este seed class que hemos creado result y ahora si pegamos nuestra lista de libros y ya tenemos la función en nuestro repositorio para obtener los datos desde Firebase ahora vamos a crear un view model para llamar a esta función aquí en este book list vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar book list view model y va a ser una clase aquí nosotros vamos a estar inyectándola más adelante por lo cual vamos a colocar aquí yield view model y después la anotación de inject y el constructor en este constructor vamos a estar inyectando nuevamente nuestro repositorio para poder acceder a esta función entonces colocamos aquí private pal book repository de tipo book repository y esta clase la vamos a extender de view model colocamos los paréntesis y abrimos los corchetes déjenme aquí un poco más de espacio y bien entonces nuevamente en este view model vamos a crear una nueva variable para manejar todos los estados de UI voy a crear aquí una variable privada que se va a llamar state el cual es de tipo mutable state debemos indicar el tipo este va a ser de tipo book list state que es una clase que ahorita vamos a crear donde vamos a colocar todos los diferentes estados de nuestra UI aquí dentro del paquete book list vamos a crear este nuevo archivo book list state va a ser un data class y aquí vamos a estar manejando prácticamente los mismos valores el valor para cuando queramos mostrar un estado de progreso un estado de carga lo vamos a llamar isLoading el cual va a ser de tipo booleano y va a tener un valor por defecto de falso después nuestra información como tal que va a ser nuestra lista de libros vamos a llamarle books y este va a ser un tipo de dato de tipo lista de book de nuestro modelo y le vamos a pasar por el momento una lista vacía ya cuando obtengamos la información desde Firebase vamos a llenar esta lista y la vamos a mostrar en nuestra aplicación finalmente vamos a mostrar un error en el caso de que lo haya y esta va a ser de tipo string y lo vamos a inicializar como un string vacío bien ahora si ya que hemos creado esta lista esta clase perdón vamos a importarla aquí y después vamos a llamar a nuestra función de mutable state of y nos va a pedir que le pasemos un valor por defecto que va a ser este book list state aquí he colocado set y es state of vamos a importarla bien ya tenemos el parámetro de manera privada ahora vamos a crear esta misma variable pero de tipo público aquí en esta otra me ha faltado colocar el guión bajo que esto normalmente se utiliza en variables que son privadas y a esta no le colocamos el guión bajo este es de tipo state el cual es de tipo book list state y le colocamos que es igual a nuestra variable state privada vamos a importarla bien y ahora si vamos a crear una función para poder nosotros obtener nuestra lista de libros vamos a llamarlo get book list el cual no le vamos a pasar ningún parámetro y no va a retornar ningún valor esta función esta función vamos a llamar a nuestro book repository y aquí vamos a tener acceso a esta función de get book list y como esta es una flow lo que está emitiendo esta función vamos a llamar a nuestra función onish para tener cada uno de los casos diferentes que estamos manejando aquí cuando se emite este resultado cuando se emite este otro resultado o este otro vamos a colocar aquí un condicional aquí primero vamos a colocarle este nombre a este parámetro result y aquí vamos a colocar el condicional de when donde vamos a tener cada uno de los casos del result vamos a presionar aquí alt más enter y vamos a llamar a esta función de agregar ramas pendientes y aquí tenemos en el caso de que sea un error en el caso de que sea loading o success bien cuando sea error nosotros aquí vamos a llamar nuestra variable state punto y le vamos a asignar un valor que va a ser nuestro book list state y aquí le vamos a asignar un valor a este error aquí dentro de este result ya detectado que es de tipo error por el cual vamos a llamarlo y vamos a tener aquí entre sus parámetros el mensaje pero este puede ser nulo en el caso de que lo sea simplemente vamos a mostrar aquí error inesperado bien ahora en el caso de que sea un dato de carga vamos a poner state punto value vamos a llamar nuestro book list state y aquí el parámetro de is loading le vamos a poner le vamos a poner que es true y finalmente en el de success vamos a llamarlo y aquí tenemos acceso al parámetro de books le vamos a llamar a nuestro parámetro result punto data y nuevamente en el caso de que este data este vacío o sea nulo simplemente vamos a emitir una lista vacía como ya lo tenemos por defecto y estos son todos los casos que podemos manejar desde internet y aquí únicamente nos falta especificar que en este onish debemos de mencionar en que scope vamos a realizar esta operación aquí tenemos el parámetro de launch in y le vamos a pasar como parámetro el view model scope bien ahora si una vez que tenemos esta función únicamente nos resta llamarla y la manera en como vamos a llamar esta función una vez que cargue nuestro view model vamos a a colocar este bloque de init que se ejecuta de manera inmediata una vez que se construye nuestro view model vamos a llamar a esta lista aquí nos indica que esta variable puede ser de tipo privado sin embargo nosotros la vamos a estar llamando ahorita desde fuera de este archivo ya que queremos refrescar esta lista cuando el usuario realice el gesto de swipe up perdón el gesto de swipe cuando lo realice vamos a llamar esta lista para eso vamos a dirigirnos a nuestro main activity y aquí tenemos nuestro book list screen y aquí tenemos esta función de refresh data que si nos fijamos vamos a acceder a este book list screen tenemos esta lista de libros y aquí tenemos este componible de swipe refresh que lo tenemos gracias a la dependencia que tenemos aquí este de company swap refresh entonces con este swap refresh cuando el usuario realice el gesto para refrescar la pantalla se llama esta función que tenemos aquí la cual no le pasamos ningún parámetro y retorna unit entonces en nuestro main activity en lugar de simplemente tener estos corchetes vacíos ahorita vamos a llamar a nuestra función pero primero vamos a crear aquí una instancia del view model vamos a crear una variable que sea de tipo book list view model perdón view model igual a yield view model para que nos cree la dependencia y bien vamos a crear otra variable que se va a llamar state y aquí vamos a llamar view model punto state punto value y bien ahora si una vez que tenemos acceso a nuestro view model aquí lo vamos a llamar view model dos puntos dos puntos get book list bien pero aquí tenemos este otro parámetro de is refreshing que también lo utilizamos aquí con este swap refresh donde le estamos pasando aquí que se está refrescando es una variable la cual es necesaria nosotros manejarla colocar un true o un false y para eso vamos a dirigirnos a nuestro view model y aquí mismo vamos a crear esta otra variable va a ser de tipo privado que se va a llamar is refreshing y este va a ser igual a un mutable state flow y le vamos a pasar como valor por defecto en falso después vamos a crear la variable pero de manera abierta va a ser de tipo state flow de tipo boolean y aquí le vamos a colocar igual a nuestro valor de is refreshing is refreshing aquí me he equivocado bien una vez que ya tenemos esta variable también vamos a dirigirnos a nuestro main activity y aquí la vamos a crear is refreshing igual a view model punto is refreshing y nosotros como estamos utilizando jetpack compose y esta es una variable de tipo flow debemos de convertirla a una state y aquí vamos a utilizar esta función que se llama collect as state y ya va a ser preparada para utilizarla con jetpack compose entonces aquí este refresh lo vamos a actualizar en lugar de falso vamos a llamar a esta variable de is refreshing y aquí vamos a poner punto value bien por último vamos a modificar nuestra lista este book list screen y es que nosotros ya tenemos esta variable state en nuestro view model pero aún no la estamos llamando para eso nuestro main activity bueno primero aquí en este book list state vamos a llamarla vamos a agregarla aquí como parámetro que es de tipo book list state para ahorita actualizar todos los datos en esta lista pero aquí ahora en nuestro book list screen nos va a marcar que debemos de pasarle este parámetro se lo vamos a indicar que es igual a state y se lo vamos a pasar como parámetro a este book list screen que es de tipo book list state finalmente en nuestro main activity ya vamos a tener acceso a este componible de book detail screen y aquí se lo vamos a pasar perdón este es el del otro componible es este de arriba es este book list screen aquí vamos a agregar este parámetro de state que es esta variable que hemos creado cuando se refresque cuando se actualice esta variable vamos a dirigirnos a nuestro book list screen y aquí se lo vamos a pasar a este componible de book list donde mostramos nuestra lista de libros y ya en nuestro book list vamos a tener acceso a esta variable de state y aquí vamos a manejar los diferentes estados de UI nosotros tenemos este box donde tenemos este lazy column donde estamos mostrando nuestra lista vamos aquí a recortarla un poco y por el momento los items que estamos pasándole esta lista es simplemente una lista de strings vacía es por eso que por el momento no muestra nada de nuestra aplicación pero aquí ya podemos colocarle state punto y aquí ya tenemos acceso a nuestra lista de libros con este parámetro de books y ahora aquí vamos a abrir esto y nosotros aquí debajo tenemos nuestro book list item que es el diseño de cada uno de los elementos de nuestra lista y aquí ya vamos a tener acceso a cada uno de estos libros y vamos a ponerle book y vamos a dirigirnos a la parte de abajo y aquí le vamos a pasar como parámetro a este elemento vamos a poner book vamos a abrir este componible de book list item y aquí se lo vamos a estar pasando como parámetro de tipo book y aquí por el momento tenemos valores vacíos o algún valor por defecto como este de título aquí ya vamos a poder llamar book punto y en nuestro parámetro de título ¿cuál otro hay que cambiar? aquí el autor también lo vamos a cambiar vamos a ponerle book punto author también aquí más abajo tenemos el rating que tiene este valor por defecto vamos a colocar aquí book punto rating punto to string porque este es un valor flotante y finalmente aquí tenemos este que dice cero descargas vamos a quitarle este cero y lo vamos a actualizar vamos a poner book punto downloads bien y aquí ya debajo no hay que hacer nada con este botón pero aquí arriba tenemos también este de la imagen para mostrar nuestra imagen utilizando la librería de coil entonces aquí en lugar de pasarle un string vacío vamos a llamar nuestro book punto y el cover URL bien ya tenemos todo lo modificado en este book list item pero tenemos otros estados que pueden suceder en nuestra aplicación dentro de este state vamos a recortar esta lista vamos a hacerlo aquí pequeño y fuera de este sweep refresh vamos a manejar estos otros estados déjenme hago aquí un poco más de espacio que otros estados vamos a manejar vamos a colocar aquí una condicional que sigue el state punto isloading vamos a mostrar aquí nuestra barra de progreso se llama circular progress bar perdón circular progress indicator y aquí le vamos a únicamente cambiar el modifier para centrarlo dentro de este box que tenemos lo vamos a centrar en el medio de la pantalla modifier punto align alignment punto center y también tenemos otro estado en el caso que queramos mostrar un error state punto error is not blank esto significa esto significa que si tiene un valor en nuestro stream de error y aquí vamos a colocar un texto déjenme lo copio lo voy a pegar está muy sencillo simplemente un texto el cual lo vamos a centrar y llamamos aquí en el valor de texto el state punto error y le he puesto el color rojo y ya sería todo vamos a correr nuestra aplicación para probarla bien y vamos a abrir también nuestra consola de firebase aquí la tengo yo y bueno agregado otros libros y aquí tenemos la aplicación aquí podemos ver estos libros ya se puede ver todos los que hemos agregado que tenemos aquí son estos cinco que tengo yo y aquí se muestran este que tenemos aquí es el que creamos la vez pasada vamos a crear uno nuevo seleccionamos el botón de más vamos a ponerle título dos y aquí autor le damos en agregar y podemos ver que aquí se ha agregado también en nuestra consola me parece que fue este uno de por aquí no vi bien este se agregó este nuevo bien entonces podemos regresarnos a esta pantalla y bueno no se actualiza en tiempo real para eso tenemos este gesto para actualizar nuestra lista vamos a realizarlo y aquí podemos ver este nuevo elemento y bien por el momento si presionamos cualquiera de estos no se no se manda a otra pantalla para poder actualizarlo eso lo vamos a ver en un próximo video también podemos deslizarlo para eliminarlo pero como aún no implementamos esta funcionalidad si volvemos a actualizar nuestra lista podemos ver que otra vez aparece ya cuando lo implementemos esta funcionalidad de eliminar elementos desde Firebase ya no se van a volver a mostrar en esta lista vamos a estar viendo como al momento de presionar alguno de estos elementos nos va a enviar esta misma pantalla que tenemos aquí como si creáramos uno nuevo pero nos van a aparecer en estos campos que tenemos ya con sus valores predefinidos por ejemplo este de título 1 si lo presionamos nos enviaría esta pantalla y aquí tendríamos el texto de título 1 y el nombre del autor y así para cualquiera de estos elementos que presionemos